Encontré el cuerpo de Marrón, que es lo último que estaban haciendo todos. Estaba en la zona de almacenamiento haciendo una tarea. Yo estaba con Amarillo limpiando los filtros de oxígeno. Eso es verdad, Negro estuvo conmigo todo el tiempo. Eso nos deja solo a ti, Rojo. ¿Y qué hay de ti, Azul? ¿Había alguien cerca para confirmar que estabas ahí? Pudiste fácilmente matar a Marrón mientras calibraba el distribuidor y luego reportar tú el cadáver. ¡Alte vigilo, papá! ¿Calibrar el distribuidor? Bueno, fue en electricidad, así que asumo que eso es lo único que hacía. Ni cuando dije específicamente el lugar donde encontré el cuerpo. ¡Tú! Evidentemente, lo vi desde la zona de administración y deduje que debía haber sido marrón. Oye, chico, tú dijiste que estaba en la zona de almacenamiento. Eso es verdad, la zona de almacenamiento y la administración están en polos opuestos del mapa. No existe manera de llegar tan rápido de almacenamiento o administración. ¡No! ¡Puedo explicarlo! No hay tiempo, Rojo. ¡Fin del juego!